Un poco de deportes en Perros de la Calle, Marianito Almada. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, querido. Estás en... Canceladísimo. No te escucho. A ver, háblame. A ver. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Todo bien? Bien. Bien. Bueno, bienvenido mucho de verlos, de estar aquí para ver un poquito de deportes, porque ayer se dio un día histórico. Fabuloso. Histórico, fabuloso. Bueno, ganó Independiente tampoco es histórico. Es verdad, tenés razón. Pero eso fue el sábado, no fue ayer. Tampoco es que era algo que pasé tan poco. Y ayer estuvieron punteros hasta la tarde, fueron punteros. Hasta la tarde, lamentablemente. Exactamente. Ganó Lanús y recuperó la punta. Hoy juegan Estudiantes y Atlético Tucumán, que va a poner un nuevo puntero más junto con Lanús. O quedarán con un empate los dos abajo. Pero eso fue en el fútbol argentino, pero hablamos de Messi. Vos querías hablar de Messi, claro. Claro, claro. Se dio un hecho histórico. Siento que no importó ni nada el partido. Estábamos todos esperando el momento que entre. Y digo, me dio un poco de tristeza, ¿no? Sí, de hecho a los rivales les importó mucho el partido. O sea, querían su foto con Messi. Terrible. Lo que pasó, todo lo que se vio antes, durante y después del partido, en Reims con Leo fue increíble, ¿no? La llegada al estadio. Cuando él sale a hacer la entrada de calor, toda la gente aplaudiéndolo. Cuando ingresa a la cancha, junto con Herrera, con su compañero, con el español, que fue muy gracioso porque él después posteó. Nunca me aplaudieron tanto cuando iba a ingresar en un partido. Claro, los aplausos eran para... Es raro, ¿no? Verlo con otra camiseta. Por eso, un histórico. Rarísimo. Después del año pasado, que él se quiso ir del Barcelona y no se fue finalmente, yo creo que ya nadie imaginó verlo con otra camiseta. Claro. No se dio el año pasado, que él se quiso ir. Imposible cuando él se quería quedar que se dé este año. Y bueno, quien no quiso que se quede fue el club. Quedó claro después de todo lo que pasó, que fue el Barcelona el que le cerró las puertas. Así que verlo con la camiseta del PSG fue algo increíble. Jugó 25 minutos. Y algo que decían, ¿no? Que se fue el 10, que era Neymar, y entró él. El 30. Sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo lo viste? Lo vi, faltó de fútbol, obviamente. Hacía un mes que no tenía actividad y tuvo de vacaciones. Le falta fútbol. Es una liga distinta, la francesa a la española. Es mucho más física, más ruda. Ayer le hicieron varias faltas, que en España generalmente no la hacían. Así que le va a costar entrar en el ritmo de esa liga. Pero una vez que entra en ese ritmo, la magia la tiene. ¿Sí? ¿Vos decís que le costará? Yo creo que le va a costar entrar en el ritmo de esa liga, que es mucho más física y más fuerte que la española. Leo jugó siempre a la liga española. Yo pensé en lo que es jugar las eliminatorias sudamericanas con la selección. Pero ¿por qué le costaban las eliminatorias? Cuando está bien, tenés razón. Porque digo, o sea, me imagino que después de jugar contra Paraguay, ponele, o sea, te cagás de risa en Francia. Claro, pero ¿por qué te digo esto, Harry? A ver, él jugaba en Barcelona, rompía todos los récords, hacía 200.000 goles, venía a jugar para la Argentina y le costaba. Y siempre se decía, en España hace de todo y acá no. Claro, pero acá lo marcan con todo el cuerpo. Exactamente, que fue lo que pasó ayer. En 25 minutos le fueron fuerte, una marca más pegajosa, lo encimaron todo el tiempo. Le va a costar entrar en ese ritmo de juego, pero después, obviamente, la calidad la tiene intacta y le va a dar muchas alegrías. Hoy se está definiendo ver qué pasa con Mbappé, que fue el autor de los dos goles de la victoria ayer. Si se queda o se va, Pochettino, el técnico argentino que tiene el equipo francés, cuando terminó el partido dijo que ya va a haber tiempo de ver los tres juntos. Dando a entender, dando a entender el parecería que se quede Mbappé y ahí sí, vamos a ver a un PSG. Sería muy lindo verlo jugar juntos. Messi está viajando en un ratito, junto con Di María y Paredes, los tres jugadores del PSG están viajando a Caracas, donde ya está el resto de los 27 convocados de los 30 de Scaloni, pensando que el jueves vuelve a jugar la selección campeona de América en Caracas, frente a Venezuela. ¿A qué hora? A las 21. Después juega en Brasil, el domingo a las 4 de la tarde, hermoso horario para ver el partido, prendiendo un fueguito y después viendo el clásico sudamericano. Después vuelve a jugar el jueves que viene en cancha de River con Bolivia y con público, que también es un hecho histórico, se vuelve a jugar con gente en Argentina después del 20 de marzo. ¿Eso de las entradas se van a conseguir por vías normales habituales? Las entradas se van a publicar, van a ver aproximadamente 20.000 personas en el estadio, que es el 30% del aforo que tiene permitido el Monumental. La AFA tiene que todavía informar cómo se van a poner a la venta, porque todavía no se terminó de definir el protocolo que se va a utilizar. Se había hablado en un principio de un PCR, que es una locura porque vale 7 lucas un PCR, no cualquiera se lo puede hacer. Después se habló de presentar el certificado de vacunación. Bueno, parece que ninguna de las dos cosas van a correr, sino simplemente una declaración jurada y, bueno, los cuidados lógicos de poner fila sí, fila no, gente bien separada, todos con barrio, pero volvemos a hablar. Pero eso faltan todavía 10 días. En Caracas, el próximo jueves a las 21, Argentina, Bolivia, por eliminatoria. Gracias, querido. Un placer. Besos. Hola, mis perras y mis perros. Esto es lo que pasó hoy en el programa. Lisa sintió cosquillas en la panza por peta homenaje en una escena en el teatro y a robarleo Alturria llamó para ver si pintaba un encuentro. ¿Se dará? Recibimos a Tamara Tenenbaum, alguien que según ella es capaz de poner letra tras letra, contar historias, hacer pensar y reír. Tuvimos segunda opinión y escuchamos a un falso Alejandro para ver si se dedica al porno para afrontar su situación económica. Parece que las cualidades no le faltan. María O'Donnell nos puso al día con la actualidad del país. Nos visitó Sol Pereira y nos deleitó con su voz. Puedes volver a escuchar este y otros contenidos on demand en los canales oficiales de Urbana Play de YouTube y Spotify. Desde algún lugar de México para Argentina y el mundo, María Carmen Alicia Guadalupe de los Mares para Perros de la Calle. A Andy Kuznetsov, Lizy Tagliani, Evelyn Boto y Harry Salvarrey. Perros, perros, perros. Perros de la Calle. ¿Qué te pasa, Harry, con las hojas? Sí, bueno, tenemos que agradecer todo. Desayunamos. Hay que hacer muchos agradecimientos. Tengo 10.000 millones. Comimos riquísimo. El desayuno fue espectacular, queremos decir. ¿No sabés a quién crees, a quién desayunamos? ¿A quién tocaba? La verdad, me falló la memoria. ¿Puede pasar o no? ¿Cómo? ¿Puede fallar? Digo, puede pasar. Por suerte tenemos.